Hola, este tutorial es para hacer el rig de la espalda en IK y en FK y también hacer el switch para ambos modos. Vamos a dividir este tutorial en dos partes también, la primera parte va a ser para poner los controles del IK y del FK, que IK es muy fácil, el FK es un poquito más complicado y el segundo tutorial es para utilizar los nodos, el Node Editor, este de aquí, para generar nuestro switch y aprender a utilizar ese nodo, el sistema de nodos para hacer el switch que funciona también para hacer lo mismo en los brazos y si quieren poner en las piernas pues también podría servir, ¿sabe? que en este caso, para este semestre, pues vamos a trabajar con un switch para la espalda y para los brazos. Cabe mencionar algo muy importante, usualmente se anima la espalda con FK, no siempre se anima con IK, sin embargo quizás a ustedes les sirve animar en IK, ustedes ya lo verán con su rig y pues vamos a empezar, vamos a la obra, voy a esconder todo esto de aquí vamos a ver y el COG con el HIP y nos vamos a quedar con el primer hueso del NEC para este personaje esto tampoco lo queremos y lo que está debajo no lo queremos esto está muy creepy, entonces tampoco lo queremos estar viendo, ¿vale? vale estas conexiones de aquí de la clavícula no le hagan caso, de todos modos nos sirve para identificar un par de cosillas, ¿no? esto también vale entonces, el paso número uno lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar toda nuestra espina ¿sale? entonces le vamos a dar control D voy a hacer esto más pequeño control D, aquí está y aquí está el duplicado, son dos los vamos a desemparentar y lo que vamos a hacer es vamos a borrar lo que se copió que no nos interesa que son las clavículas y obviamente lo que está de los brazos y la cabeza esto es lo que queremos ¿vale? chest neck y también del otro shoulder las dos clavículas las vamos a borrar ¿ok? vamos a nombrarle vamos a cambiar el nombre para que sea spine y un bajo ik 00 y así vamos a renombrar todos perdón primero vamos a hacerlo con fk vamos a trabajar en orden de fk listo vale y vamos a enfocarnos ahorita en los controles del FK que es lo más sencillo para hacer aquí está entonces vamos a utilizar nuestros controles que se encuentran aquí vamos a darles visibilidad no sé que hice controles ahí está y ustedes pueden hacer los controles como deseen yo voy a utilizar este control de aquí solamente para el primer Spine control D duplicado y sacarlo de la jerarquía y voy a utilizar vamos a esconder esto perdón aquí está el control y voy a utilizar vamos a esconder también el reverse foot de una vez todo esto no lo queremos y voy a vamos a ponerlo de una vez en el primer Spine sale ok estamos trabajando con el FK voy a esconder esto es bien importante hay que esconder los otros huesos para no confundirnos también incluso hay que esconder los huesos originales si es que están por aquí si este 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 para quedarnos únicamente con los huesos del FK creo que dije controles no me refiero a los huesos perdón hay que esconder todos los huesos y quedarnos solamente con el FK porque si hacemos un constraint seleccionando aquí desde el viewport al control Maya puede tomar a lo mejor el otro el otro hueso y las cosas aunque no crean podrían llegar a cambiar entonces vamos a dejarlo así únicamente con esto visible va y bueno pues con los controles que vamos a utilizar ups ahí está vamos a revisar nada más por última vez que nuestras orientaciones estén correctas y que esté limpio ok 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 entonces Y X, Y y Z están orientados correctamente perfecto ok y bueno ya habíamos nosotros revisado desde el attribute enter en nuestros joint orient este está bien este está bien este está bien este está bien perfecto es bien importante esto si hubiera algún error aquí en estas orientaciones tendríamos que borrar estas cadenas que acabamos de duplicar y hacer los cambios en el original súper súper importante igual si las orientaciones no están bien en nuestras copias tenemos que borrar las copias e irnos al original y volver a hacer todo el proceso si no te aseguras de eso vas a tener muchos problemas con el rig y muchos dolores de cabeza entonces viene lo bueno vamos a hacer los constraints de los controles entonces voy a seleccionar el primer spine que es este de aquí me voy a ir a el grupo vamos a hacer la técnica del constraint ahora vamos el constraint y vamos a dar un poco de forma en este control y aquí si conviene por un momento poner la geometría ¿sale? para que veamos dónde está el control ahora si presiono la tecla J voy a poder rotar y de manera más precisa y los vértices ¿vale? ahí está es para que quede más o menos así es un control un poco grande pero está bien porque es de fácil acceso y ahí está esta es la manera correcta de nombrarla vamos ahora a hacer el siguiente control y a mí me gusta utilizar estos controles sencillitos un north circle ¿vale? entonces lo voy a agrupar nos vamos a ir al segundo spine tomamos el grupo hacemos el constraint y borramos el constraint ¿sale? ahí está nuestro control ¿vale? vamos a tomar los vértices control vertex select all los voy a hacer un poco más grandes los voy a rotar más grandes ahí está vamos a rotarlos y moverlo ¿sale? este va a ser el control para el spine vamos a renombrar el control anterior no lo renombré correctamente se me olvidó poner el 00 00 y este va a ser voy a copiar el nombre va a ser el spine 01 ¿vale? ahí está muy bien y vamos a repetir lo mismo para esto de acá y para este de acá también vamos a seguir con el string ¿sale? 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 o ya? o 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 Gracias. Listo. Perfecto. El control del neck, esto lo vamos a dejar para después. Ahorita vamos a trabajar únicamente con estos cuatro. ¿Vale? El otro paso es, nosotros tenemos que poner aquí las jerarquías correspondientes. Si alguien mueve el coxis, entonces inevitablemente todos los controles de arriba se mueven. ¿Vale? Entonces ahorita no está programado esto, pero es muy sencillo. Simplemente vamos a poner las jerarquías en el orden adecuado para que este sea el papá, este sea el hijo, el hijo del hijo y el hijo del hijo del hijo. ¿Vale? Entonces voy a tomar este grupo, el uno, y lo voy a poner debajo del control del spine. Se me bogean. No me deje hacer clic. Ahí está. ¿Vale? Entonces básicamente lo que sucede es esto, que este mueve al de arriba. Y lo mismo debe de suceder con el otro. ¿Vale? Entonces tomamos el grupo que viene, le ponemos en el control. Ahí está. Y después lo mismo, poner el otro mueve al control. Ups. Ahí está. Ahí está. Es el grupo con el control. Si se fijan, es como una escalerita. Así debe de quedar. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos. Entonces ya están acomodados aquí. Ahora lo que tenemos que hacer, ups, es tomar... El control. El primer control del spine. Con el primer huecito. Y hacemos un parent constraint con su offset. ¿Vale? Ahí va. Este con este. Ups. Este con este. Apply. Este con este. Apply. Y este de aquí con este de acá. De hecho, no me gustaría llamar a este control spine. No tiene sentido porque de hecho es un chest. ¿Vale? Este control de aquí se llama chest. Entonces este sería... No sería un spine. Sería chest. Chest. Y no sé si dice el constraint. No me acuerdo. Sí. Ahí está el constraint. Entonces tenemos este movimiento. Si seleccionamos todos los controles, este es el movimiento que debemos de tener. Si algo sale mal, es decir, que alguno de los huesos tenga otro movimiento que no se parezca a esto, quiere decir que las orientaciones de los huesos no están correctas. ¿Vale? Por eso es importante revisarlas. Entonces, quiero decir que esto está perfecto. Y con esto ya terminamos la parte de los controles del IK. ¿Ok? Vamos ahora con los controles del FK. Entonces voy a esconder... Estos controles. Voy a dar control H. Y voy a esconder este spine también. Todo esto. Y vamos a sacar el IK. Todos. Ahí está. Entonces, el IK funciona de manera distinta. Y en un momento voy a hacer yo una pausa. Y continúo con este mismo video. Bien. Y ahora, los pasos para generar una espalda con IK son un poco más complicados porque hay que hacer varios procesos. Entonces, el RIG que vamos a ver aquí en este momento es un RIG muy sencillo. No es el mejor RIG de una espalda con IK. Sin embargo, nos puede servir para darnos una idea de cómo puede funcionar. Tomen nota de los pasos que hay que seguir, ya que si anotan los pasos, va a ser mucho más fácil que puedan replicar este proceso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que funcione? Lo primero es asegurarnos que únicamente los huesos del IK... Ay, cuántos errores de autografía tengo, disculpen. Acá. Acá. Y acá. Perdón. Ya a esta hora, ya no se puede trabajar muy bien. Bueno. Entonces, ya nos habíamos asegurado antes de que las copias de estos huesos tienen la orientación que deseamos y están los huesos limpios. ¿Va? Vamos a hacer... Vamos a utilizar un nuevo IK Handle. No lo hemos utilizado antes. Y funciona de esta manera. Nosotros nos vamos a ir a Esqueletón y vamos a utilizar el IK Spline Handle. Con estas opciones que se encuentran acá. Revisen que estas opciones estén de esta manera. Sale por default. Parece ser que viene Auto Simplify Curve activado. Sin embargo, nos puede provocar... Ups. Nos puede provocar errores y sugeriría que lo dejen exactamente como está así. ¿Ok? Entonces. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a seleccionar de un tip a otro tip. Vamos a esconder la geometría. Y lo que hace el IK Spline. Es esto. ¿Sale? Y nos genera una curva. Déjenme cambiar el mudo para que se vea mejor. Quizás así. Nos genera una curva que va a través de los Joins. Y esta misma curva nosotros la podemos mover con estos vértices. Voy a desactivar el uso de los huesos porque si los selecciono no nos permitirá moverlos. ¿Sale? Entonces, estos vértices nos van a ayudar a que nuestro esqueleto, nuestra espina dorsal, se mueva con esta forma. ¿Sale? Yo puedo seleccionar estos vértices. Aquí se hace algo muy extraño. Yo puedo seleccionar estos vértices tomando uno. Y con el teclado, con la flecha hacia arriba o hacia abajo, puedo seleccionar algunos vértices. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar este de acá, luego no nos deja porque tiene prioridad el IK Handle. ¿Vale? Entonces, lo que hago, pues hace un truquito. Simplemente selecciono la curva, control V, control V, control V, y ya me dirijo con las flechas para poder mover esto de acá. Perfecto. Ahora, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir nuestra espalda. Ahorita no se preocupen por esta desconexión con el COG. Esto lo vamos a conectar hasta después. Vamos a seleccionar los puntos para dividir nuestra espalda. Yo sugiero que sean tres secciones. ¿Sale? Y así van a tener un río mucho más sencillo. Una sección que sea como el Bottom. Otra sección que sería como el Middle. Y otra sección que sea. Seleccionando desde arriba. Shift. Una sección como Top. ¿Sale? Y vamos a poner clusters para estas secciones. No es buena idea poner un cluster para cada uno de estos, porque van a tener entonces un montón de controlotes. Entonces, no es necesario. Por cierto, ¿Cómo le podemos hacer para que se vean estos vértices todo el tiempo? Pues vamos a ir a Display. NURBS. CVS. ¿Vale? Y ya van a estar visibles. ¿Vale? Ya podemos seleccionarlos. Vale. Vamos a renombrar bien. Se le meto acá. Bien. Vamos a nombrar este aquí. M de middle. Spine. Aquí. Spine. Aquí. ¿Vale? Y vamos a tomar. Desaparecieron los CVS. Bueno. No importa. Control Vertex. Vamos a tomar estos tres. Y vamos a poner un cluster desde aquí. Es muy sencillo. Y aquí es de Rigging. Este es nuestro icono de cluster. Botón derecho. Y lo vamos a dejar en modo relativo. Apply. Y ya tenemos un cluster aquí. ¿Vale? Ya no necesitamos seleccionar los vértices. Simplemente vamos por el cluster. Y listo. Vamos a hacer lo mismo. Con la parte de medio de la espalda. Apply. Y lo mismo. Con la parte de arriba de la espalda. Apply. Apply. Vamos a renombrar bien estos clusters. Para poder identificarlos. Esto sería. Ready. Cluster. Esto sería. M. Ready. Esto sería. M. Perfecto. Muy bien. Ahora. Vamos a utilizar los controles que tenemos acá. Buffete controles. 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 ¿Cómo están? Eso es. Y. Me gusta. El box. Vamos a utilizar tres cajas. Ok. Entonces voy a duplicar. Voy a sacar a la jerarquía. Escondo todo esto. No olviden grabar su archivo. Todo el tiempo. Y. Duplico y duplico. Para tener tres cajitas. Y vamos a usar la técnica del constraint. Para poner los huesitos. En su lugar. Ahí. Entonces. Voy a tomar. Este huesito de aquí. Como referencia. Realmente no importa si es este hueso. O es este hueso de acá. Y es igual. No es necesario usar un parent constraint. Podemos incluso usar un point constraint. Ahorita van a ver. Que es exactamente lo mismo. Y una vez vamos a hacerlo. Para los otros controles. Borramos los constraints. Y vamos a darle forma a estas cajas. Obviamente necesitamos la geometría. Para poder modelar bien. Nuestras cajitas. Clic derecho. Control vertex. Seleccionar todos. Y ahí lo tenemos. Nuestra primera cajita. Creo que está muy. Ya podemos hacerla más chiquita. En tu nombre text. Select. Select. y el siguiente está listo ¿Qué procede ahora? Estos controles no se jerarquizan porque no funciona así en ICAP. Lo que se hace es simplemente se dejan así nada más voy a limpiar bien los nombres Ok, si hay que nombrarlos bien sería M ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Listo Y vamos a tomar el control del lower body el clúster del lower body y vamos a hacer un parent constroom con offset lo mismo y lo mismo Perfecto Ahora por medio de estos controles movemos los clústeres y funciona la rotación si funciona nos puede servir también la rotación ¿Sale? Perfecto Ahora hablando de rotación vamos a observar algo cuando nosotros movemos este control podemos mejorar la manera en que se hace el twist a través de la columna En este caso se ve bastante bien y a lo mejor hasta podríamos evitar este paso pero no sabemos cómo vaya a funcionar en sus rigs ya de su proyecto final entonces vamos a hacer los siguientes pasos ¿Ok? Es sencillo nada más sigan bien los pasos a seguir bien vamos a poner dos clusters perdón dos locators uno le vamos a llamar top y al otro le vamos a llamar bottom los pasos son los siguientes vamos a hacer hijo estos locators vamos a hacer hijos del primer hueso y del último hueso es decir el locator que se llama bottom lo vamos a meter en este primer huesito parent aquí está y este locator lo vamos a poner en el último hueso ¿Vale? lo que hace esto es que los locators automáticamente heredan información ¿Vale? y esta información la vamos a utilizar para acomodar correctamente estos locators y nos ayuden de manera más eficiente para una opción de un twist vamos a ponerlos todos en cero todas las transformaciones excepto la escala tanto del bottom como del top voy a esconder esto para que vean como como funciona fíjense lo que sea hijo siendo hijo hereda esta información y se queda en el origen pero cuando lo ponemos en cero el locator se dirige hacia el hueso ¿Vale? igual el otro esto no sirve nada más para esto para moverlo ¿Vale? pero en el digamos en el punto correcto ¿Va? quizás no así está bien vamos a dejarlo así ¿Vale? ahora vamos a desemparentarlos y los vamos a dejar solos en el universo así y así ¿Vale? y los vamos a utilizar para una función de nuestro Spine IKeyHandle nos vamos a nuestro Attribute Editor y nos vamos a ir a la opción IKeyHandle Attributes y a IKeySolver déjeme ver dónde está ok perdón sí es aquí IKeySolver Attributes y nos vamos a ir a las opciones avanzadas vamos a dar tick aquí enable twist controls nos vamos a cerciorar de que enroll up type vamos a dejar en start y end todo esto es un poco complicado de explicar en realidad no tenemos que saber todo esto no pasa nada simplemente vamos a hacer los pasos que les comento aquí en este tutorial vamos a seleccionar object rotation up start end vamos a dejar todos estos datos aquí y en world up object vamos a escribir el nombre exacto de nuestro locator vamos a utilizar el botón para ponerlo acá y vamos a utilizar el top para escribirlo aquí simplemente estamos escribiendo los nombres exactamente como están aquí en el outline vale ahora falta otro pasito más y es muy sencillo vamos a seleccionar la curva y le vamos a hacer un parent constraint allocator y lo mismo acá entonces lo que sucede es que el twist ya tiene un poquito más de amplitud casi no se nota en este rig pero si es importante hacer estos pasos porque dependiendo del tipo de rig que ustedes tengan esto puede hacer que se vea muchísimo más natural vale entonces hay que dejarlo es buena idea dejarlo y lo que vamos a hacer ahorita es simplemente arreglar todo lo que tenemos aquí vale entonces todo esto que está aquí lo vamos a meter vamos a hacer grupos este se va a llamar spine k first rp estos son los controles vamos a llamar spine i k controls rp estos los podemos dejar así y otra cosa podemos ir acomodando esto lo vamos a meter en el sistema i k entonces vale vamos a seleccionar todo esto y vamos a hacer un grupo que se va a llamar spine bajo i k system control es esto vale lo vamos a dejar así vamos a meter todos nuestros controles es decir este grupo de acá y una vez aquí y nuestros controles del fk que son estos de acá y ya ponerlos ahí está son estos de ahí los vamos a pasar también a este grupo que tenemos acá incluso le podemos poner podemos agrupar este grupo con g nada más para ponerle un nombre similar a este pero que sea fk y así es más fácil identificar estos controles de aquí pues de una vez los pasamos acá y así vamos organizando poco a poco nuestra escena ya organizamos también después nuestros joints ahorita los vamos a dejar aquí afuera los necesitamos aquí afuera y a continuación vamos a ver el switch del i k y fk de estos controles y